Y bueno, este fin de semana tenemos el placer de recibir a los últimos campeones mundiales de Tango Salón que se consagraron en el mes de agosto en el Lunapar. Van a bailar en nuestra ciudad, en el Club Regatas, Jonathan y Clarisa. Para quienes nunca fueron a este tipo de eventos, ¿cuál es la característica que tiene? Y la característica de una milonga es... Se dice milonga el espacio físico de uno va a bailar el género del tango. Dentro de ello se baila tango, vals, milonga, un poco de fostro. Y bueno, la característica es... Uno puede ir a cenar y van de 200 a 500 personas según el evento. Y toda la noche empieza a las 22 horas y hasta las 4 de la mañana se baila dentro de ese género. La mitad del evento se hace una pausa y van a hacer el show los campeones del mundo. Contanos sobre esta pareja, ¿cuál es su trayectoria? Y es una pareja muy joven. Es una de las parejas más jóvenes que ha salido campeón en el mundo. En la otra oportunidad, teniendo 18 años, fue Sebastián Jiménez, hace varios años atrás. Y ahora esta pareja son los dos cordobeses. Y bueno, son chicos muy jóvenes, muy talentosos, muy habilidosos. Y bueno, después de haber salido campeones, tuvieron una gira por Europa, por Asia. Y bueno, nosotros, aparte del placer que tenemos, es la primer provincia que van a visitar. Porque van a hacer una gira por el interior del país. Y bueno, qué mejor recibirnos nosotros en nuestra milonga, que para nosotros es un placer. Y bueno, esperando que llegue el momento para estar con ellos. En los últimos años, el tango ha crecido mucho. Hay muchos jóvenes participando. Sí, gracias al campeonato mundial que se hace aproximadamente hace 13 años. En la ciudad de Buenos Aires empezó en el año 2003. Se ha acercado mucha gente joven, porque se hacen dos categorías de competencias. Tenés el tango salón, que es la pareja que consagró campeona del mundo. Y después tenés el tango escenario. Y gracias al evento, campeonato mundial, se ha acercado mucha gente joven y se va renovando. En la ciudad de Santa Fe ha sucedido eso. Gracias a Dios. Y bueno, todos los talleres, las milongas. Muchísimos espacios ahora. Exactamente, se han abierto lugares nuevos. Y bueno, nosotros que estamos dentro del género, contentos porque se va renovando la gente. Y al contrario, se acerca cada vez gente nueva.